Hello la gente, yo soy TheWatABS y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars En el vídeo de hoy vamos a abrir literalmente la mejor oferta que ha sacado Brawl Stars en muchísimo tiempo O bueno, no sé si es la mejor, pero la que más valor tiene sin duda Y es que tiene un por 9 de valor chavales, o sea, por 9 de valor Si vais al Brawl Pass, el Brawl Pass es un por 13 de valor O sea, literalmente es que esta oferta tiene prácticamente, a ver, obviamente es muchísimo peor que el Brawl Pass Pero es que tiene prácticamente casi el mismo porcentaje de valor que el Brawl Pass chavales Es una auténtica locura Por cierto chavales, estoy segurísimo de que os preguntaréis TheWatABS que cojones haces con 500 jodidas gemas Muy simple, es que, voy a cambiarme un seguro de cuenta chavales Para que veáis a lo que me refiero gente Y por qué tengo tantas gemas Pues, muy fácil chavales, vale Simplemente es que a todos, todos, todos os ha salido Bueno, a todo el mundo obviamente Os habrá tenido que salir esta oferta en la tienda, vale Esta que digo, la de 9 Prime más 15 gemas por 1 euro y 20 gemas ¿Y qué pasa? Que si compras esa oferta, que la verdad, si la queréis comprar O sea, bueno, la verdad, si metéis dinero al juego, si no metéis pues nada Pero si metéis dinero al juego, de verdad, la recomiendo muchísimo ¿Y qué pasa al comprar esa oferta? Pues que desbloqueas 4 ofertas que son la hostia, gente Que son de verdad increíbles chavales No, 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 ahora no me invitéis por favor Esperad un momento que me voy a poner el no molestar Desbloqueas esta oferta Que, bueno, está bastante bien, aunque yo no me la voy a comprar Ni os recomiendo mucho Esta oferta, que obviamente es la que me voy a comprar Que es la hostia Y desbloqueas una oferta de 80 gemas 80 gemas Por 3 euros y medio, vale, gente Y valen 80 gemas de normal 6 euros Para los que, bueno, obviamente lo intuiréis, vale, chavales Pero para los que no seáis españoles No sé exactamente la cantidad que vale en vuestro país Pero es literalmente 80 gemas Por prácticamente la mitad de precios O sea, prácticamente por la mitad Y luego 360 gemas Por 15 euros En vez de por 24 euros Y yo me compro esas dos ofertas, chavales Por eso tengo tantas gemas O sea, no por nada raro, gente Y pues nada, que es una locura de ofertas O sea, son 10 euros menos prácticamente O sea, te ahorras literalmente Entre estas dos ofertas El Perkinson me parece que 30 Sí, me parece que no son 30 euros Y te lo puedes comprar por 18 euros y medio Así que si os lo queréis comprar, gente Yo lo recomiendo muchísimo También deciros una cosa, gente Apoyar a un creador, por favor Si puede ser un español, pues súper bien Yo apoya a Trevor Porque ya lo he dicho varias veces Es mi creador favorito, gente Y muchísimos lo notaréis Que en mis vídeos me inspiro mucho en él, gente Pero bueno, si queréis apoyar a Godei Calver 845, Spook Apoyarlo, gente O sea, aquí también le vais a ayudar mucho Y así Supercell no gana tanto dinero, gente Así que me voy a callar ya, chavales Y vamos a comprar lo que todos queréis ver, chavales Me voy a quedar un poquitín Con un poquito menos de gemas Pero vamos a empezar la apertura Por dios, chavales Muchos diréis Pero Pedro, ¿por qué cojones te compras esto Si tú ya tienes todo en los brawlers? Pues porque necesito oro Y porque necesito puntos de fuerza, gente No, no, por nada, chavales Así que vamos a abrir la primera mega caja La verdad es que no me acuerdo ¿Lo pone? Vale, sí, 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 lo pone Sí, lo pone lo que me ha tocado, gente Para no terminar la mega caja Vale, punto de Vivi, Bull, tal Vale, vale, bien, bien, bien Son 15 mega cajas, chavales O sea, una jodida locura Gale, Carl, Jessie, Amber y Lou Vale, vale Y duplicadores, punto de Lou Que están muy, muy bien Así que yo lo que espero de verdad Es que me den mucho, mucho, mucho oro, gente Porque de verdad lo necesito, chavales De verdad necesito ese oro para maxearme Porque si no voy a estar súper, súper pobre Vale, perfecto Mundo de Squeak Así del que más 400 de oro Vale, vale, vale Jotío, estoy Vaya gente que estoy así, tío Que estoy, que me cuesta hablar, gente Estoy afónico, tío No me sale a la palabra Más duplicadores Me viene muy, 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 muy bien 500 de oro Vale, vale, vale Tú me entiendes Estoy y yo Nos estamos entendiendo ahora mismo Brobler, estar perfecto Así me gusta 10 puntos de Señor P ¿Cuánto? 19 de Colt 19 de Lou Vale, me viene bien Que me queda poco para maxearlo 22 de Dinamite Y 95 de Bella Vale, 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 vale 300 de 39 Bajamos un poco el listón del oro Vale, no pasa nada Duplicadores Vale, vale Muy bien, muy bien 2 de Bang 23 de Barley 30 de Amber 34 de Colt Y 36 de Max Vale, vale No está mal Casi 400 de Ori Y va a decir que 500 Hostia, muy pocos puntos En estas cajas, ¿no? A 79 de Jessie Pero yo que sea Me parecen pocos puntos Casi 500 de oro, tío 479 O sea, me río a hablar, gente 10 Ojo, ojo, ojo Esta caja Ojo esta caja, tío ¿Por qué las cajas que más oro tienen En vez de ser menos de puntos Al contrario Son aún más, gente? O sea No lo entiendo, de verdad 393 de oro 10 de Gus 23 de Jessie 32 de Gale 44 de Lou Vale, vale, vale Buena caja No me quedan muchas Me quedan 3 o 4 423 A mí con que me den más de 400 Os lo juro que estoy satisfecho, chavales O sea Me tienen que dar Mi mínimo de oro es 400 ¿Vale, gente? No sé cuántas cajas quedan, chavales Vale Literalmente Eh Además Como he dicho Que con 400 estoy satisfecho Pues se supone que con 400 Solo tendría que estar pegando volteretas Pero bueno 400 de oro que nos sirven 16 puntos de Bea Bea es muy buen brawler Así que me ven muy bien 19 de Jessie 30 de Colette 36 de Groove Y 73 de Card Y... No nos quedarán muchas ¿No? O sea Sé que lo he dicho varias veces 10 llevo seguro ¿Vale, gente? 10 llevo seguro Seguro No entiendo Un punto de arroz Y más duplicadores Vale, vale, vale Ah, mierda, tío No sé ¿No ves, tío? Como son menos potentes Las que tienen menos oro Gente, no No lo entiendo De verdad Estoy súper afónico Ah, mierda Ojo 124 No sé si me renta Vale, se lo tengo que dar al final Se lo tengo que dar al final 187 No sé si me renta, eh, gente Ostias 102 102 puntos de tara Por eso digo que yo creo que no me renta, eh Que me den puntos Yo creo que no me renta Porque Vale, vale Ya he terminado Vale, vale, vale ¿A quién se lo damos, gente? Estoy muy afónico, gente Os lo juro, tío Estoy muy afónico ¿A quién se lo damos, chavales? ¿A quién se lo damos los puntos? No lo sé, eh A ver cuáles son los que más me gustan Pues, Penny me gusta mucho Que vea, 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 vea Aquí es una barbaridad de brawler Vale, gente Pues ya hemos terminado de abrir la oferta Esta oferta, ya digo No la veo mal Es un porocho de valor Pero no me la voy a comprar, gente O sea, porque No, no me la quiero comprar Entonces ¿Qué vamos a hacer, gente, en este vídeo? ¿Cuánto llevamos de vídeo? Por cierto No lo sé No lo sé, ¿vale? Ya, ¿vale? No lo sé lo que llevamos de vídeo No os voy a mentir Lo que voy a hacer en este vídeo de momento es Subirme a Sandy a nivel 11 Vale, vale, vale Ahí veis el oro que tengo, chavales Subirme a Asha nivel 11 Y tengo 2200 de oro, gente Estoy muy jodido Estoy muy jodido de oro, gente Estoy muy jodido de oro Lo juro, chavales Estoy Bueno, a ver Tengo también aquí En la En la este unos puntos Algunos puntos Para comprarme oro Pero en el momento no lo voy a hacer, gente Pero ya digo Es que estoy muy jodido de puntos Y estoy muy, 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 muy jodido, chavales Por cierto, otra cosa ¿No os quiero hacer spoiler? Bueno No tenéis spoiler, al fin y al cabo Pero Una de estas skins Una de estas skins Que están en la tienda Me la voy a comprar Os voy a dar pistas, ¿vale? No son ninguna de estas Tipos de estas últimas cuatro Estas cuatro no son ninguna ¿Vale? Son De las que están Rebajadas De las que están en descuento Así que Vosotros Pensad ¿Cuál puede ser? Si la de Si la de Bonnie La de Meg La de Doctor Edgar La de Edgar La de Tía de Veloz La de Gail Cascanoe De la de León Tiburón Amher de la Vega O Max Connie Ya digo en esta cuenta En esta cuenta En mi cuenta principal, chavales A lo mejor Max Puede ser una pista, ¿eh, chavales? A lo mejor Que me haya puesto a Max A Max Puede ser una pista O no, gente Nunca lo vais a saber Nunca lo vais Bueno En verdad lo vais a saber mañana Que es que me compro Pero bueno, gente Vamos a jugar ¿Qué jugamos? ¿Una o dos partidas? ¿Jugamos una o dos partidas? Yo qué sé, chavales Pero vamos a jugar A ganar Y con Ina Que es el Brawler Que más bajo tengo ¿Vale? ¿Cuál es el mejor mapa Papadina? Este no Que tiene eso No es un premio de no jugar Este ni de coña Este ni de coñales Hostia Superplaya No es mal mapa Vista rinde que No, no, no Vista rinde no, por favor Vamos a Vamos a darle dos partidillas En Superplaya Ya digo, gente No sé de verdad Porque estoy tan afónico Aunque a lo mejor No se note tanto en el vídeo Pero yo de verdad Me noto fatal Y lo que me jode, tío Es que literalmente Me he maxeado ya O sea, me he maxeado Nada más Dos Brawlers O sea Maxeado no Porque no le he dado Ni los refuerzos O sea Simplemente Me he comprado Me he comprado Esto, tipo Los he subido De nivel 10 a nivel 11 Y ya tengo Hola, hola, hola Que fallo todo Que fallo todo Ya digo Me los he subido De nivel 10 a nivel 11 Y ya De las 15 jodidas Mega cajas Ya he perdido el oro O sea Ya Ya el oro Viste que me ha tocado De las 15 mega cajas Ya no me queda Absolutamente nada O sea Ya no me queda Prácticamente nada Gente Así que de verdad Si yo le tuviera que poner Una pega a Brawl Stars Tipo A ver, obviamente Hay mucha gente Hay muchas pegas Que se pueden poner a Brawl Actualmente Pero la verdad Es que por ejemplo Por ejemplo Gente Lo del reseteo El reseteo Tipo de brawlers Si eso gente El reseteo de brawlers O sea De que te quitar Los refuerzos Si te quitaría en oro Yo me parece Un acierto total Pero claro Igualmente Es que el oro Aún son más valiosos Gente Y aunque te den más En las cajas Yo creo que no se nota Tanto, tanto, tanto Gente Así que yo La verdad es que Intentaría No sé De una forma o de otra Que se pudiera conseguir Más oro Gente Porque es que si no De verdad es complicadísimo Complicadísimo O sea Conseguir oro Chavales De verdad Que si no Que si no se puede conseguir Más oro Es muy jodido Gente Es muy jodido Vale El buff Va a matar a la ENF Si me parece que si Vale si El buff mata a la ENF Porque mierda La he tirado con auto AIM La he tirado con auto AIM Y esto es malísimo Tío Aunque algunos penséis Que la ulti es buena Porque lo he matado Es malísimo Ulti Porque he reto todo eso Chavales De verdad Aunque el video se haga corto Solo voy a jugar Una vez que os lo juro Que estoy fatal de la voz Pero por qué Es que no lo sé O sea Yo no he gritado Ni nada Es que no lo entiendo O sea Por qué coño estoy tan mal De la voz Chavales O sea Alguien me lo puede explicar Por favor Como no Como no Una vez que me Mierda Esto es gol Si Esto es gol Fuck 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 Oye chavales Que os parece que Que No 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 tío En verdad no quiero decir El video que voy a subir mañana O sea La skin que voy a subir mañana Chavales O sea No sé No no me apetece Chavales Iba a decir que A los que se crean hasta el final A lo mejor se lo decían Pero es que no quiero Vale chavales Pues yo de verdad Que voy a cortar el video por aquí Hemos perdido con Dinamix Nada Ninguna novedad O sea Dinamix Se me da como el putísimo culo Pero bueno gente No No me lo puedo creer No me lo puedo creer He bajado de las 38 Que a tío Mierda Oye Nos abrimos No 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 lo voy a abrir No lo voy a abrir Chavales Quiero esperar que salga Bueno que salga No ya he salido A conseguir este nuevo brawler Llamado Booster Que está increíblemente Aguado Por cierto quiero ver una cosa Que es que No sé si lo han nerfeado O no chavales O sea No lo sé 100% O sea He oído algo No Aún no lo han nerfeado Ni de coña Porque me parece que Uno de los reworks Iba a ser Bajar la vida A nivel 1 De 5.600 a 5.000 Pero no Aún no lo han nerfeado Chavales Así que Intentar conseguirlo Aprovechar el bug Gente Hasta que Pues lo nerfeen Obviamente Y bueno Ahora sí que sí Dicho todo esto Like Suscribiros Activar la campanita Y Dejo el vídeo por aquí Así que Adiós Gente Gente